Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos D, continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Y bueno, nos habíamos quedado en que estábamos haciéndolo parte del torneo Mejor voy a hacer con el teclado táctil porque si no va a estar sonando mi mouse ahí, clickeo Nos habíamos quedado en el torneo que ya nos faltan solo 5, 5 nada más, vamos a ir justo con el quinto ya de los finales En Lince también nos falta un guardaespalda, en supervivencia aún no llegamos a completar y hice el duelo para agarrar un poquito de monedas Ahorita solo tengo 797 y tengo 41 moneditas de estas del de pago Lo que estaba haciendo es viendo los videitos esos que te dicen gratuitos y por suerte parece que funciona Todos los días se restaura o no sé cada cuánto tiempo realmente, pero bueno todos los días o intento hacerlo cada vez que he logrado Entonces bueno, así que sigamos, vamos a ir entonces al torneo, el torneo está en descabellado, vamos a ver si le podemos ganar No me acuerdo si nos quedamos en ese, si no, con el pícaro, a ver vamos a ver si le gano esta vez a pícaro Y espero que no me falle los controles, probé hace un rato así que no me ha fallado No, vamos, vamos, toma Esto tiras en la cara ¡Párate! ¡No, no, no, no! ¡ºtaque, wey! ¡La verga! Casi me matan ¡Madre mía, huele! ¡Huele! Eso es Toma Toma ¡Golpe más! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Qué cámara lenta! Y la cara me dio justo un empatadón. Qué desgraciado. Bueno, otra vez, otra vez. Vamos, vamos, vamos. ¡Coño! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, negro! ¡Eso! ¡Oye, menopícaro, hijo de fruta! Ya te iba a ganar en el primer round y me sacó la mura en el segundo. Voy a cliquear nomás, van a escuchar mi cliqueo ahí del mouse. Pero no importa, solo es por el momento, ¿no? Un ratito. Vamos a dar... ¡No, tengo otra revancha! ¡No, tapiche pícaro desde el video anterior que ya me estaba ganando y ahora otra vez me sigue ganando! ¡No puedo creerlo! ¡No puede ser, señorita Laura! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no! ¡No! ¡Eso! ¡En el piscito! ¡Toma, toma! ¡No, no, 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 no! ¡Coño! ¡No, hijo de fruta! ¡Es en el aire! ¡Toma, puño ahí! ¡No le quito nada! ¡Ven acá! ¡Oh, yes! ¡Oh, sí! ¡Le di crítico justo ahí! ¡Oh, shit! ¡Carácter! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡En el aire le agarró el golpe! ¡En el aire! ¡Bien! ¡Round 2! ¡Round 2! ¡Ahora sí te gano, desgraciado! ¡Ahora sí! ¡Yo he ganado en... ...en imposible! ¡Me vienes a ganar tú! ¡No! ¡Ma! ¡Més! ¡Otra vez! ¡Ah, la verga! ¡Tamae! ¡Otra vez quería hacerle el no mames! ¡No! ¡Sí! ¡No está mal! ¡Ah, la verga! ¡Gosta! ¡Qué! ¡Oh, oh! ¡Eso! ¡Lidí en el aire! ¡Eso! ¡Eso! ¡Toma, compatada! ¡Oh, mira! ¿Qué se salvó de esos dos espadazos? ¡Toma! ¡Toma! ¡Rodilla! ¡Oh, shit! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Aguá! ¡Ya está! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Abusillo, te crees, compadre! ¡No, abusillo, te crees! ¡Ya está! ¡Ay! ¡En great! ¡Le gané! ¡En great! ¡No mames! ¡Abuelo! A ver cuánto gané. Vamos a... Tenía mucha cosa. 716. Ya. Justo lo que tenía, creo, en mi alcancía. ¡Nivel 6! ¡Por fin! Vamos al perfil. Vamos a añadir una habilidad o lo que sea. ¿Cargando? ¿Y esto de cargar? ¿Qué? Yo no quiero... Fui al perfil, no publicar. Bueno, ya. A ver, tenemos dos ventajas nuevas. Vengador y Desperado. Así como las que teníamos acá, pero podemos añadir una de ellas, ¿no? A ver, vamos a leer. ¿Qué dice? Vengador, número 2, ¿no? Una probabilidad de 24% de activar Vengador, que otorga un golpe crítico. Con 165 daño durante 5 segundos, se les encaja un golpe crítico. O sea, si me pegan crítico, tengo un 24% para hacer eso. Y Desperado, por debajo del 20%. Creo que esta, esta es la mejor. Antes era 15, ahora es 19, casi 20. Vamos a hacer eso. Listo. Eso nos puede servir. Nos puede servir muchísimo. Y bueno, vamos a ver qué hay en armas, en algo por acá. ¿No crees que va siendo hora de mejorar tu armadura? Pues que digamos que sí, ¿no? A ver. No, pues no tengo plata, ¿no? GG. GG. No. No. Ya bueno, a ver, entonces... Esta arma, esta de acá, es la que quiero comprar. Entonces, voy a estar viendo cada vez que grabe todos los videitos, ¿no? Para agarrarla en monedas gratis e intentar comprarla. Es la única. Y les digo sinceramente que es una de las armas más poderosas que hay. Y voy a intentar usarla lo más posible en cada video que haga. Siempre que pueda levelearla y todo eso. Ya depende de lo que vea, ¿no? Bueno, después de los machetes, sigue estos cuchillitos que cuestan $2,500. Pero por ahora no tengo nada. Así que voy a ahorrar. Ni modo, no tengo para comprar nada ahorita. Y vamos a ver qué toca ahora. Otro es descabellado. Vamos a pelear con descabellado. Ya le hemos ganado a uno. Sé que podemos ganarle a otro. ¡Uy, uy, uy! Contra el buitre. No mames, abuelo. Sombra contra buitre. Round 1. Peleen, hijos de fruta. Vamos. Toma, mierda, toma. No, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. ¡Uy, uy, uy! ¡Eso! Toma, patada. Toma. ¡Ah, pa' atrás! Míralo, míralo es la coordinación. Toma, espadazo. ¡Uy, uy, uy! ¡Aaah! ¡La cara! ¡Oh, shit! ¡Uy! La fallaste, me dicen que yo de las piernas. Ya me mató. ¡Vamos, sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sí! ¡Toma! Recuerden que debajo del 20% quito mucho más la vida. Y le gané. Así que eso me sirve también muchísimo. Porque quito un 20... un 19%... un 19% más. Y eso ayuda muchísimo. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Para atrás, para atrás? ¡Maldito! ¡Ah, me pego en el pie! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Oh, no, salí! ¡Casi te da con la espada! Ahora pego, ahora pego desgracía. ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh! ¿Cómo que te rozan la pinche espada esa? ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía! ¡Willy! ¡Willy! ¡Oh, mira! En la punta de pie le tocó justo ahí. ¡Eso! ¡Eso, maniquis! Dale, saqué la mierda, los desgraciados. Ahí está. 8 tiras. Ganamos. Le gané, a Willy. Le gané. No, no. Esto significa que puedo ir imposible. ¡Vamos ahí! ¡Imposible! Nada es imposible en la vida. ¡Ay! Contra Terciopelo. ¡No mames! Me va a agarrar con distancia, la desgraciada. Y seguramente no le voy a quitar casi nada. A ver. ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, shit! Mira, di un backflip. Ya me quito casi mitad. ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡No! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Oh! ¡Mierda! Me dio un cachetadón, la desgraciada, y me tiró al suelo. ¡No mames! A ver, rondos. A ver si le ganas, ¿no? Porque ya, bueno. Ahora sí, ya está imposible, literal. ¡Coño! ¡Madre mía! En la cara. ¡Eso! Así te quería ver. ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡En la cara! ¡Toma en la cara! ¡No le... ¡Mita madre! Justo cuando le pegas un golpe y se choca al murito ese de atrás, como que tiene un tiempito de restauración antes de pegarle. Entonces, por eso no le hice nada, caracho. Pero bueno. A ver, entonces ya tenemos 2300. Creo que alcanza para algo. Vamos a ver. Vamos a ver en las armas. De paso que espero un ratito a que cargue la energía, porque ya saben que la energía es acá lo que cuenta. No tengo energía infinita. Puede ser casco, aunque me gustaría realmente tener ya una armadura, porque si no me van a matar. Me están hablando por Facebook, pero ahorita respondo esto. A ver, no. Puede ser el casco, pero la armadura ahorita es la que necesito más. Porque el casco que tengo puesto es este. Así que voy a ahorrar un poquito más para esto. Así que nos vamos a ir. De paso que la hacemos un poquito más larga. Nos vamos a ir a supervivencia. Y ahora sí, vamos a llegar al nivel 10. Porque de paso que agarró dinero, alargamos un poquito el video y también genera un poquito más de energía. Encontré un comerciante que vende un yelmo fantástico. Mucho más barato que en la tienda local. A ver. A ver, muéstrame. A ver. Ah, no mames. Es como monedita. Ya, 30% de descuento todavía me está haciendo nota. Mira, a ver. Me faltan 4 moneditas. A ver, vamos a ver si en el gratis puedo ver un video. Si puedo verlo, lo corto. Y ustedes van a ver que hay un número 42. Si no, pues ni modo. A ver. Ah, ¿ves? No puedo ver videos. Vale, ver. Conseguir gratis nada más. No importa. Vámonos entonces a supervivencia. ¿Te vas? No tengo claro que esta oferta sigue en pie para cuando vuelva. Vámonos a la verga, pinche vendedor. Ah, sí. Vamos a la supervivencia. Y vamos a vencerlos. A llegar hasta el número... Hasta el número 10. Ahí te voy. Uy, uy, uy. Mira esa espada que... Que tenía un buen rango a su ataque. Toma, miérgoles. No te pa... ¡Au! ¡Au, shit, digga! ¿Qué te paras? ¿Qué te paras, desgraci... Ay, nomás te quedas a dormir. Listo, vamos por el número 2. De paso que yo veo que me están hablando por Facebook. No tengo idea. A ver, a ver, a ver... Ya, no hay nada interesante. ¡Sigamos, mierda! ¡Au, shit, digga! ¿Qué te pasa? ¡Oh, Dios! ¡Madre mía, Willy! ¡Qué la fe, Willy! ¡Pega, Willy! ¡Willy! ¡Eso, Willy! ¡No, Willy! ¿Cómo haces? ¡Chinga! Ahí está. Listo. Listo. Hecho tiras. Vámonos al número 3. Usted tiene sus palitos, como yo tenía. ¿Me estoy llamando? Uy, uy, uy. No era mi celular que me estaba vibrando en el estómago que lo tengo. ¡Madre mía! No me lo comí, por si acaso. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Eso, eso! ¡Toma! ¡Arape! 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 ¡Va ese pa' allá al fondo! ¡Así es! ¡Así es, mi querido Andrés! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué sigue! A ver, número 4, ¿no? Número 4. Mira, le doy por abajo, le doy por abajo. ¡Eso! ¡Ya sabía! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Me dio doble por abajo! ¡Eso! ¡Cortar en la mitad! ¿Qué estoy haciendo? ¡Dios mío! Estoy saltando, no pegando. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Uff! ¡Toma! ¡En la cabeza! ¡Ya está aquí! ¡En el cráneo se me quedó pegado todavía la espada! ¡Pero madre mía! ¡Willy! ¡Madre mía! ¡Se me ha pegado! ¡Madre mía! ¡No sé por qué! ¡Tantas veces que lo escuchan! ¡Pero bueno! ¡Eso! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Eso es! ¡En la cabecita! ¡Toma! ¡Ven acá! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, conejo Blas? ¡Toma! ¡Toma! ¡Rodilla! ¡Y toma, patada! ¡Y toma, machetazo! ¡Ya está! ¿Verdad que son machetes, no? ¡Justo para cortar el bambú que estaba rodeándome ahí en la batalla! ¡Rompéis! ¡Vamos con el nigga! ¡Vamos con el nigga! ¡Ninja nigga! ¡Toma! ¡Pistadura de serpiente! ¡La mierda! ¡Pistadura de serpiente! ¡Oh, shit! ¡Oh, puta madre! ¡Toma! ¡Eso es! ¡Uy! ¡La cara ahí directa! ¡Justo en la nariz ahí le daba así un corte! ¡Un fatality le hice ahí justo un corte en la mitad de la cara! ¡Le da el poder! ¡Muy bien! ¡Vamos con el siguiente! ¡Vamos para abajo! ¡Uy, uy, uy! ¡Toma patadita ahí en los huerfanitos! ¡Toma rodilla! ¡Toma patada! ¡Oh, shit! ¡Digue medio también a mi con el suelo! ¡Toma machetazo! ¡Eso es! ¡Ven acá! ¡Aca no te escapas, compadre! ¡Mira la que se suelta! ¡Igualito como el anterior! ¡Mira la que se suelta! ¡Ajá! ¡Ah, me sirve del suelo! ¡Ugh! ¡Venga, malditas! Ahora otra vez creo que está fallando los controles de mi mano. Ya bueno, ya vengan. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver... ¡No, no, no! ¡RON 8! Ya estamos cerca. Ya estamos cerca. Este también tiene el mismo arma que yo. ¡Premonios! No, no, no Uy, casi me agarro Pa' atrás, pa' atrás Eso es Eso, en el aire Eso 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 Toma No, 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 no Me quito harto Me quito harto solo con eso Mira la que se salva ¿Otra vez? Malditas, eh Vaya el suelo Ahí está Vamos, número nueve Número nueve Demonía, pues celular Cállate Ya, cállate Ya Número nueve Número nueve A ver Ven acá Ven acá Míralo, mira como se escapa Oh, me arrolla Jejeje Eso Estoy cortando Cortando el bambú Cortando el bambú Por eso Claro Eso sigue el machete No, mami ¿Serio que me he ido? Oh, shit Diga Oh, shit Ay, ya No, tamar Mira, otra vez el número nueve Qué injusta es la vida Ya, pues cállate Salud La maldita Ay, bueno ya Ni modo No llegué a ganarle el número diez Cosa que llegó en el anterior al diez, creo, ¿no? Bueno, tengo una barrita de energía Podemos probar otra vez en supervivencia Pero Voy a ir a Lince Justo, ves Ya sabía Estaba intuyendo Que iba a bajar su nivel Así que vamos a descabellado Dandy Honor y tradición Ja La orden solo es un pasatiempo Una diversión Una forma de perfeccionar Mis impresionantes dotes con la espada Y no tengo inconvenientes En hacerte una demostración Ahora Muy bien, Dandy Dandy, Dandy Dibidi, Dandy, Dandy Vamos a morir Porque este también tiene dos espadas O eso me parece Porque en la foto Aparece con dos espadas A ver, a ver Maldita sea, Rocket League Ahí me está diciendo Mira, va a jugar Pero yo no tengo ese juego Así que GG Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tiene dos espadas Eso No te le corte Mira cómo te corto, papá Eso es Eso es Vete para allá Huye de mí Oh, shit Oh, shit La metió la vida En un porrazo Ah, crítico Eso es Creo que con esta Ya le sacamos la mugre A Dandy Y otra día Para el siguiente video Terminamos si o si el torneo Tengo que ganarle Tengo que ganarle Ahora Eso Eso es Críticos Críticos Toma la cabeza No le di la cabeza Patada Patada otra vez Eso Especial 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 No sé si adelante Otra vez No, no me salió Oh, shit Escapa Eso Eh, no Eso es Vamos Perfect, maldita sea Tengo que sacar Perfect Perfect Oh, ya me pego Te iba a ser perfect Desgraciado Pero no me dejaste Oh, shit Cuidado 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 Muere 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 Toma, gané Gané Le gané Criatura Criatura Solitaria Muy bien Hemos ganado El primer logro De la primera fase De acá De pelear Vamos a ganarle Al primer jefe También Milo Esas moneditas Me van a servir Justo Me he aburrido De esta vida De la orden Deseo volver A mi sitio Legítimo Mi sede De gran poder Pero no creo Que Lince Me lo ponga fácil No fracasará Muy bien Y bueno Dice Lince He aceptado tu reto Ya que hemos vencido A todos los guardaespaldas Pero Si me lo enfrento Ahora Yo sé que me va a sacar La miércoles Así que Lo que voy a hacer Aparte que ya no tengo Energía Voy a Bueno Vamos a ir acá primero Para agarrar las moneditas Gratis Porque siempre es necesario Agarrar estas moneditas Ya saben Así que Es bueno 43 ya tengo Y vámonos A la tienda Vamos a ver Que Que podemos comprar Yo como digo Aún Debería comprar Armadura Ya que la armadura Es la La necesaria 3100 Tengo 4800 Vamos Pedir 5 minutos Bueno Eso ya no No hay problema Yo ya Ya lo espero Justo ya estamos terminando El video En casco Bueno En casco Este me estaban diciendo 30% Pero ya subió Y bueno 1900 Y en las armas 2500 3700 Para mejorarla Ay 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 Bueno Vamos a ver Si es que con eso De la armadura Que le estoy poniendo Mejora Y baja la dificultad Seguramente que si Y también tengo que comprar Tal vez estos cuchillitos Aunque preferible Me gustaría pelear con esto Para el jefe final Ya que Tengo mucho más rango Puedo comprar esta Si vieron Esta espada Cuesta 33 monedas Pero Como les dije Quiero ahorrar Para esta Que es la parca de sangre Porque es un arma De más distancia Y me serviría muchísimo Así que nada Bueno Yo lo voy a dejar Hasta aquí Entonces Espero que les haya gustado Esta parte De Shadow Fight 2 Recuerden que Si desean más Me están olvidando Decir esa frase Al final de mis videos Que últimamente decía Si desean más De este juego De Shadow Fight 2 Recuerden ahí Escribirme en los comentarios Deseo más Shadow Fight 2 Y entonces lo ponen Y eso significa Que yo tengo que subir más Y nada Así que espero Que les haya gustado Este video Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao chao Recuerden compartirlo También Recuerden compartirlo Para que sepa Más gente De este juegazo Nos vemos Chao Chau Chau